Moniciones, 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 moniciones. ¿Qué es eso? De acuerdo al diccionario, una de las definiciones es, aviso o llamada de atención sobre un error o una falta con la que se advierte a una persona de una próxima sanción en caso de reincidencia. Otra definición dice, texto breve que se lee y sirve de introducción o explicación en algunos momentos de la misa o de una celebración litúrgica. Como monitores, nos interesa la segunda definición, que es, texto breve que se lee y sirve de introducción o explicación en algunos momentos de la misa o de una celebración litúrgica. Las moniciones en la misa son una motivación para participar, una motivación para invitar a las personas, invitar a la asamblea a participar y vivir el misterio de Cristo celebrado en la Eucaristía. No se trata de una introducción ni un resumen de las lecturas o de impartir una profunda catequesis. No, no, simplemente su finalidad es ambientar e invitar con comentarios breves, concisos, claros y oportunos. ¿Son recomendables o necesarias las moniciones? No son absolutamente necesarias porque hemos visto misas donde no hay monitores, no hay moniciones. Son recomendables, mas no son obligatorias. ¿Se recomiendan las moniciones? ¿Por qué? Porque como vimos en la definición, es necesario dar un texto introductorio o animar, invitar a las personas a disponer su mente, su corazón, todo su ser para participar dignamente de la celebración. Para poner atención y estar atentos a lo que ahí se está celebrando, a participar del misterio de Cristo celebrado en la Eucaristía. Por eso sí son recomendables, mas no son obligatorias porque como dijimos, hay misas donde no hay moniciones. En ocasiones, cuando no hay monitor, el sacerdote, si cree necesario dar alguna monición, puede hacerlo desde el lugar donde esté, ya sea en la sede, en el ambón, en el altar, donde esté, él puede dar una monición en caso que lo crea necesario. ¿Quién es el monitor? Monitor es la persona que lee o da la monición. No nos confundamos con esto, ¿ok? Muy bien, continuamos. ¿Cómo se dice? ¿Monitar o monitorear? Muchas veces me ha tocado escuchar personas que dicen, ¿Vas a monitorear? Oye, ¿y si monitoreas tú? Vamos a explicar esto. Palabra correcta. ¿Monitar o monitorear? Expliquémoslo de manera sencilla y gráfica. ¿Monitar? Monitar, monitorear, 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 ¿de acuerdo? Entonces, dime algo. ¿Tú monitas o monitoreas? Muy bien, continuemos. ¿Cómo se hacen las moniciones? Bueno, fíjense bien. Mientras menor sea el número de moniciones dentro de la celebración, es mucho mejor. Hay lugares donde te tienen tres moniciones. Entrada, lectura, ofertorio. O entrada, lectura, salida. O entrada, lectura, comunión. Ya depende de cada quien. ¿Verdad? Nosotros, en la parroquia, tenemos cinco moniciones. Para los cinco momentos, monición de entrada. Después, monición a las lecturas, que es una única monición para todas las lecturas. Hay lugares donde te proponen una monición por cada lectura. Es mejor que si estás celebrando la liturgia de la palabra y es el momento de las lecturas, hagas una única monición para todas ellas. Y no estar hablando monición, lectura, monición, salmo, monición, lectura, monición, evangelio. O mejor, una monición por todas esas lecturas. ¿Ok? Es una recomendación. No es que sea obligatorio, ¿verdad? Solo es una recomendación. Es como nosotros lo hacemos en nuestra parroquia y nos ha funcionado. Siguiente, monición de ofertorio. Monición a la comunión. Y monición de salida o despedida. Como podemos ver, es una monición por cada momento que se celebra en misa. Sí, ok, ya entendí eso, pero ¿cómo se hacen las moniciones? Cosas para tomar en cuenta para poder hacer las moniciones. Tienes que ver el tiempo litúrgico que estás viviendo junto con el ciclo. Si es ciclo A, B o C. En un próximo video vamos a ver la explicación de lo que es un calendario litúrgico, lo que es el tiempo litúrgico y lo que son los ciclos. Pero para las moniciones sí hay que tomar en cuenta qué tiempo estás viviendo. Si es Navidad, si es Adviento o si es Pascua, o si es tiempo ordinario, si es Cuaresma. Depende del tiempo que estás viviendo porque de ahí se toman las lecturas. Eso nos va a ayudar mucho para realizar nuestras moniciones. También hay que ver qué tipo de celebración es. Es una misa de domingo, es una misa solemne, es una fiesta patronal. Si es alguna celebración de sacramento, bautismo, confirmación, primera comunión, matrimonio. Por supuesto hay que tomar en cuenta las lecturas. Y otra cosa que debemos tomar en cuenta es la oración colecta, la oración a las ofrendas, la oración para después de comulgar. Todas nos van a ayudar y nos van a dar una idea de cómo realizar nuestras moniciones. Primero, leer atentamente las lecturas, el Salmo y el Evangelio. Segundo, encontrar la palabra o las palabras clave, como nos decía un sacerdote. Encontrar la columna vertebral, esa línea que une las tres lecturas y el Salmo. Esa idea vamos a sacarla y sobre eso vamos a hacer nuestras moniciones. Tercero, leer la oración colecta. ¿Por qué? Porque la oración colecta nos va a ayudar, nos va a dar una idea de lo que se va a tratar la misa. Entonces de ahí podemos sacar también una buena monición. Cuarto, utilizar la idea principal de las lecturas en las moniciones. Como ya les dije hace rato, encontrar la columna vertebral. Esa palabra clave que se celebra en misa. Puede ser obediencia, humildad, la paz. Puede ser la virginidad de María, María Madre de Dios. ¿Qué es lo que estamos celebrando en esa misa? Quinto, tener en cuenta el tipo de celebración y hacer mención de ella en las moniciones. Sobre todo en la entrada y puede ser que en la despedida. No entiendo, no entiendo. No te preocupes. No dejes de ver el siguiente video donde vamos a aprender a hacer moniciones juntos. ¿Sale? Entonces, ánimo y nos vemos muy pronto. Gracias.